Amigos y amigas que tengan excelente día, esto pasó el día de hoy, el presidente López Obrador agradece en la mañanera a las benditas redes sociales porque antes no existían los mexicanos se informaban de esos medios chayoteros que eran pagados por la oposición para mentirle al pueblo de México hoy gracias con las redes sociales tenemos una forma diferente de informarnos por eso los mexicanos están mejor informados la secretaria del presidente López Obrador no aguantó y reveló esto en quien es quien en las mentiras como todos los miércoles antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información pues vamos amigos, vamos rápidamente a lo que pasó el día de hoy en la mañanera y lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a escuchar bueno pues vamos, hoy es miércoles y está aquí Elizabeth García Pichis con nosotros en esta sección que se llama quien es quien en las mentiras que es apenas un resumen una síntesis apretadísima sobre las mentiras de los medios de información redes sociales benditas redes sociales que siguen siendo un medio importantísimo porque antes no existían estábamos peor porque había una situación de indefensión completa, total y ahora pues con la manipulación de las redes y con la falta de transparencia en los que manejan las redes los dueños de estas grandes empresas aún con todo y eso la gente puede interactuar y es un medio de comunicación que no se tenía antes antes eran los medios convencionales la televisión la radio los periódicos muy controlados por el régimen y sobre todo por los potentados y a los disidentes opositores nos iba muy mal nos cercaban y habían campañas de desprestigio y no había cómo defenderse hace relativamente poco cuando estábamos en la oposición siempre lo he dicho un periódico algunos medios de comunicación en la radio no voy a dejar de reconocer al licenciado Zabludowsky que me daba oportunidad de hablar no me entrevistaba ya se los he dicho sino me abrí el micrófono para hacer una convocatoria al Zócalo a la gente para defender algo Carmen Aristegui cada seis meses cada determinado tiempo y fuerte para que no fuesen a decir que estaba a favor de nosotros era para cumplir la cuota este de pluralidad de supuesta independencia objetividad y el resto cerrado por completo y no sólo omitían lo nuestro sino eran ataques permanentes entonces aparecen las redes y si son un avance fue una ruptura al cerco informativo porque el que tiene un teléfono puede expresarse manifestarse aún cuando se fue creando y ojalá y eso no se siga consolidando lo de las compras de los bots la compra de publicidad que no tiene control entonces compran robots para atacar en las redes de todas maneras no les funciona porque es como cuando acarreaban antes muchos camiones sí pero los camiones no botan los bots no se manifiestan son robots no vienen a la plaza los bots y tampoco botan pero sí siguen los publicistas y expertos en guerra sucia pero de todas maneras vamos avanzando y la gente está muy consciente de cómo tratan de manipular la información del conservadurismo y es igual en México que en Argentina que en Colombia que en España que en cualquier lugar es lo mismo bueno antes de que este Elizabeth informe yo les invito estamos el día 15 es el sorteo son 240 millones en efectivo pero además lotes macro lotes en la playa de playa Espíritu en Sinaloa todo lo que se obtenga es para ayudar al financiamiento de la presa de Santa María que está en el río que está en el río baluarte para que no haya inundaciones para que se utilice el agua con propósitos domésticos y también para riego y además se tenga una pequeña hidroeléctrica y generar energía en esa zona son los terrenos es como lo del avión presidencial son los terrenos de de la compra que hicieron en el gobierno de Calderón al rancho de el finado Toledo Corro como la presa Santa María en Sinaloa lotería nacional si juegas gana México gobierno de México ese rancho lo compraron carísimo 120 millones de dólares y supuestamente era para un desarrollo turístico pero pues no no este no les interesó a los promotores turísticos y no se puede vender porque además después de que lo compraron invirtieron en obras de infraestructura y en el último avalúo ya el terreno cuesta 200 millones de dólares es como lo que fue el FOAPROA que primero era una cantidad defraudada por los bancos o de las empresas y empezó a crecer esa cantidad hasta que se volvió una deuda impagable pues esto también entonces queremos ya no tener que seguir pagando mantenimiento sino que el dinero que se obtenga sirva para financiar la presa que es una obra pública entonces invito a todos a que ayuden son 500 pesos y es una obra de beneficio para la gente de Sinaloa y para el país y además invitar porque ya viene el día del grito el 15 invitar a todos a la plaza vamos a a celebrar nuestra independencia el día 15 en la noche van a estar con nosotros van a participar van a dar un concierto los Tigres del Norte desde antes del grito y después del grito como tres horas tres horas y media de concierto y va a ser una noche muy importante porque además no habíamos podido hacerlo por la pandemia han sido gritos virtuales solo a través de los medios pero ahora va a llegar la gente al Zócalo hay que llegar temprano para tener lugar y es para toda la familia están invitados todos con cuidado con paraguas sombrilla permeable permeable también a los adultos mayores toda la familia todos los que puedan es nuestra fiesta vamos a hacer valer de nuevo nuestros principios soberanos nuestra independencia es un orgullo ser mexicanos y ser independientes entonces adelante con su permiso señor presidente buenos días a todas a todos compañeros representantes de los medios de comunicación y a todos los que nos ven a través de las plataformas digitales este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 7 de septiembre de 2022 se me pone en la primera por favor reforma defiende a Iberdrola y sataniza a la comisión federal de electricidad con mentiras el primero de septiembre el diario reforma publicó a ocho columnas una nota titulada apuntalan a CFE pero castigan a Iberdrola el diario asegura que la central de ENERTEC propiedad de la empresa española Iberdrola ubicada en Altamira Tamaulipas fue desconectada por la comisión federal de electricidad contraviniendo una orden judicial lo cual es falso el permiso de ENERTEC venció el pasado treinta y uno de agosto y la comisión reguladora de energía no lo renovó por lo que el centro nacional de control de energía solicitó al generador ENERTEC reducir su generación a cero megawatts al no haber recibido ofertas para el siguiente día en el mercado eléctrico mayorista es decir ofertas comerciales asociadas a su contrato bajo este contexto no existió en momento alguno desacato a la suspensión judicial otorgada a Iberdrola por parte de la SENACE el operador del sistema y del mercado eléctrico asimismo la nota dice que los clientes de la empresa española en Tamaulipas fueron chantajeados para aceptar contratos de al menos cinco años con CFE calificados a cambio de ser conectados a la red de CFE distribución esto según reforma con fuentes anónimas dijeron que la CFE les aplicó tarifas hasta treinta por ciento más altas esto también es falso CFE en ningún momento condicionó el suministro de energía únicamente presentó una oferta comercial como una opción más en el mercado por otro lado a los clientes se les ofreció un precio similar o incluso por debajo al que pagaban con Iberdrola Iberdrola Enertec al igual que en su plataforma planta dulces nombres había vendido de manera ilegal la energía que produce bajo el esquema de autoabasto a sus trescientos sesenta y tres socios entre los que destacan ahí vamos a hacer una lista Autotec Avon Cosmetics Banca Afirme Bayer de México Biopapel Escribe Bepemsa Bebidas Cementos Apasco PepsiCo Minera Utlan Costco Hotelera Palace Resorts Kimberly Clark de México Mave Nemac Telmex Chedraui Tiendas Extra Soriana y Textiles Optima Enertec es la segunda central de Iberdrola que es desconectada en el país la primera fue en enero pasado en la central Dulces Nombres ubicada en Pesquería Nuevo León pues también concluyó su periodo para suministrar energía porque recibió una sanción fíjese nada más de nueve mil ciento cuarenta y cinco millones de pesos la cual está suspendida hasta el momento debido a que un juzgado especializado en competencia económica radiodifusión y telecomunicaciones así lo determinó sin embargo aún no concluye este proceso estos meses hemos visto a medios de comunicación que defienden los negocios de las empresas extranjeras por encima del interés nacional y a pesar de las irregularidades como la venta de energía sin permiso creando un mercado paralelo pues ahí siguen en este caso a reformas se le unió el portal energía debate Marco Amares Víctor Ramírez y Gonzalo Monroy que son fuentes de reforma y bueno concluimos esta nota diciendo que Iberdrola obtenía grandes ganancias porque la reforma energética de Peña Nieto y aprobada por el PRI y el PAN perjudicaba a los consumidores para beneficiar a sus negocios y de otras empresas extranjeras bueno amigos si les gustó esta información compártelo en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones regálenos un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información nos vemos en un próximo video gracias y hasta la próxima adiós